Estamos aquí viendo una forma de un poco más intermedia o avanzada y bueno, pues básicamente estamos aquí transmitiendo desde el club de la Escuela de Artes Marciales un estilo que es de Lima Lama y que es un estilo pues de una otra forma, de muchas manos tenemos a tres jueces que son los que califiquen y pues ahí nos participo así Al centro, José Eduardo Escuro Pruebas, se prepara Fernando Gabriel Paredes Morales Este es el hijo del profesor Rogelio Escuro Bueno, pues ahí tenemos Vamos a ver qué onda Vamos a ver el otro cinto café, cómo le va Centro, Fernando Gabriel Paredes Morales Hombre, Fernando Paredes Morales, profesor Rogelio Escuro Forma, cuatro, para su rezar Los tacos Hasta aquí lo escuché Varios patrocinadores No, está bien larga esa forma Muy bien, muy bien Muy bien Eso es todo, buenas tardes Vamos a ver el año por culminarlo el evento de Fórum